Buena exhibición por parte de Alexis Vega que deja en claro que es el futbolista más importante de Chivas como para pensar que hay dependencia de este futbolista en Guadalajara. Abrazo Jesús. Saludos Adal compañeros, muy buena tarde. Pues ha sido el tema lo de Alexis aquí con el equipo desde que el profe Cadena regresó con sus pupilos el pasado lunes se ha hablado de esta situación. Él evidentemente reconocía que Alexis es un jugador sumamente importante porque pocos con sus características se pueden encontrar en el futbol mexicano y tomando en cuenta que se reduce a esto el mercado del Guadalajara a los jugadores mexicanos pues sí hay no dependencia pero sí una importancia, así lo destacaba el profe Ricardo Cadena. De hecho el entrenamiento de este día será por la tarde, está programado a las cinco y media de la tarde del entrenamiento de Chivas. Ahí el cuerpo técnico podría evaluar a sus cuatro seleccionados a Fernando Beltrán que igual no jugó y tampoco va a jugar el fin de semana porque está suspendido al Piojo Alvarado, al propio Alexis Vega y el caso de Santiago Ormeño que estuvo con el equipo peruano. La intención es poder contar con ellos, poderlos recuperar del viaje poderlos recuperar del desgaste de las cargas de trabajo con sus respectivos seleccionados y entonces que el próximo fin de semana todos ellos puedan ser considerados a excepción del Nene Beltrán que está expulsado para enfrentar al equipo de Cruz Azul. Entiendo lo que dice Jesús de esa importancia que hay en Chivas por un futbolista como Alexis y entiendo lo que hablas de la valoración hasta la tarde cuando sea el entrenamiento para ver cómo está. Llama la atención que ayer Martino no lo sacaba entendiendo que sacó a otros futbolistas, Alexis lo dejó en el terreno de juego sabiendo incluso que tiene un partido importante con Guadalajara en ese sentido ¿Sabes a priori si hay algún plan para con él esperando esa valoración previa o como bien mencionas, será hasta la tarde ver entonces qué tanto se le puede exigir frente a Cruz Azul en cuanto a minutos se refiere? Mira, según nos decía el profe Cadena, la prioridad con ellos es la recuperación o sea, esta semana es tratar de recuperarlos, que saquen el cansancio ver si sobre el final, digamos, pueden trabajar a la par con el equipo pero al menos de momento, el día de hoy es recuperación, recuperación y recuperación porque lo que le interesa al profe Cadena, más allá del trabajo táctico que puedan hacer es que estén bien físicamente, ¿sabe? de la importancia que tiene no nada más Vega, también el Piojo Alvarado para la forma de juego del profe Ricardo Cadena y por eso, antes que otra cosa, lo que quiere es contar con ellos al 100% de sus facultades físicas ¿Algo más, Jesús? ¡Viva la América! Nada más mencionarles que ahora la logística será como suele ser normalmente el próximo viernes viaja Chivas, ahora sí en avión a la Ciudad de México no en autobús como lo hicieron para el partido contra las Águilas de la América y estarán por allá alrededor de las 3 de la tarde, más o menos del viernes para quedar concentrados de cara al juego donde estará en disputa la posibilidad de tener el repechaje en casa la siguiente semana Oye Jesús, para poder comer a gusto al ratito lo de Ricardo Pelá ya volvió, ya está trabajando otra vez Mira Héctor, buena tarde, hasta ahora en lo que hemos estado aquí no lo he visto probablemente llegue antes del arranque del entrenamiento hoy por eso les mencionaba, 5.30 de la tarde, hasta ahora no me he percatado de que esté, de hecho, pues están, de hecho se jugó un partido pendiente la Sub-20, vino la gente en Monterrey pero a Ricardo no lo he visto aún Perfecto Jesús, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes Buenas tardes ¿Pero por qué no? ¿Por qué para comer a gusto Héctor? Pues es que traigo preocupación de que ya llegue a trabajar si estando ahí presente les va mal Pero no juega él, se puede dar una licencia, tuvo una transmisión ayer, lo hizo muy bien Es el director deportivo y tiene que estar en su chamba Pero Ricardo, lo conocemos, ¿no Héctor? Es un obsesivo del trabajo O sea, si no, se fue trabajando en el avión y regresó trabajando y en cuanto se baje del avión y llegue al aeropuerto se va a ir directo a las chambas Eso sí lo conocemos, lo obsesivo que es Yo tampoco le vi tanto problema porque al juego es el sábado Pero hay a quien sí no le gustó Yo los vi en la televisión con ellos y lo hace muy bien, Ricardo Oh, Richard, para eso es fenomenal Últimamente le hemos tundido con todo su nivel en su trabajo directivo, ¿no? Yo creo que lo haría mejor que en Chivas ¿Otro mejor que él en Chivas? No, no, es que en Chivas no ha ganado nada Ah, es que yo tengo aquí a mi lado uno que sí ganó No le gusta que se le diga Pero hay que, si hermanos, ¿reconocemos o no reconocemos ese título? No, gracias, gracias No, pero yo le tengo que reconocer a Ricardo como jugador, como directivo y como analista Muy bien Realmente, no, 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 y como persona Sí cabe, sí cabe también y como persona Sí cabe, por supuesto Y él tendrá que entender que el puesto que desempeña No, se lo digo Se lo digo porque sé perfectamente a qué me refiero Es normal que haya tantas críticas Sí Es normal Y los resultados son las... Es la única solución El principal consciente de que no le ha ido bien es él Sí, claro Él es muy exigente con él mismo Muy exigente Sí, por supuesto Por eso se me hace raro que de repente no salga de la cara muchas veces Cuando la crisis del equipo ha estado muy fuerte Yo creo que ya no lo dejan, Héctor O si no lo dejan A mí me parece que ya le dijeron ya no tanto Hubo un tiempo en que a Mauri... Ricardo es muy obvio Pero yo creo que ya no... A lo que voy es cuando en su etapa con América le gustaban mucho los reflectores, salir, declarar, estar... No, no, pero sí En Guadalajara me da la sensación de que ya no tiene ese interés Ya no quiere estar siempre ahí A mí me lo comentó a Mauri que sí les pidió que bajaran el perfil todos La exposición Después de lo de Higuera que tuvieron ahí Que quedan... Ya ¿Cómo le llaman este? Como... ¿Qué? ¿En Cristalería? ¿Chivo en Cristalería? Chivo en Cristalería Este... Pues sí le pidió a Mauri, a Peláez y a todos que le bajaran el... ¿A ti no te tocó eso? Que te dijeran que no aparecieras tanto No, realmente... ¿Tampoco aparecías mucho así? No, no, pero realmente a Mauri no estaba todavía a cargo No No estaba a cargo, estaba su padre que más descanse Sí, totalmente Entonces, a mí no me parece mal la política que está ejerciendo a Mauri Vergara Lo que pasa es que todas las decisiones van de la mano con los resultados Lo que hagas, para bien o para mal Si hay resultados van a decir, bravo, qué buena decisión Si no hay resultados van a decir, ¿y entonces para qué toman esa decisión? Es así, Chivas se juega el partido más importante de la temporada con Cruz Azul Y Cruz Azul igual Y Cruz Azul igual Partidazo, eh Partidazo Y por eso creo que Alexis va a jugar y desde el principio El mensaje que mandó el otro día a cadena Ayer lo pusieron todo el partido Es a ver si es chicle y pega para que no me lo pongan todo el partido Pues no, el Tata lo puso todo el partido Porque decía, tiene una sobrecarga muscular Honestamente, Ricardo, yo no le vi a Alexis ninguna sobrecarga muscular A lo mejor ahorita ya la va a tener A lo mejor ahorita ya y es lo que trataba de evitar Pero de que lo va a poner y desde el principio, claro que lo va a poner Por lo que dice Paco Siempre han sido muy buenos partidos Históricamente muy buenos partidos Cruz Azul, Chivas en el Azteca Siempre, siempre En el Azul también eran muy buenos partidos No, no, evidentemente, bueno, tiene razón A ver, inclusive jugaron finales Sí, señor Y siempre han sido Este no debe ser la excepción No debe ser la excepción Va a ser muy buen partido Ya calificados los dos Arrepechaje Hay que asegurar cerrar en casa No, pero ambos querrán No, es un solo partido Y es en casa Esa final, me pregunta el productor ¿Quién la ganó? Todos nos acordamos quién la ganó No es necesario mencionarlo ¿Quién? Todos nos acordamos quién ganó esa final ¿Quién? Cruz Azul, Chivas Chivas Con aquella gran atajada Gran, monumental atajada De don Pablo Larios Iguazaki Que en paz descanse ¿Se acuerdan? Sí, cómo no En el Estadio Azteca Sí Extraordinario Y después en el Jalisco Abrió el marcador Fernando Girarte Y los dos del Yayo Más recientemente una liguilla En donde Cruz Azul tomó una gran ventaja Y el Guadalajara le dio la vuelta ¿Te acuerdas? Sí, cómo no Partidazo A Cruz Azul le gusta que le den la vuelta Partidazos Ya, señor Son dos, son dos Ya, señor Ya dijimos el de Déjenlo No me dio un buen brazo Pero tiene razón Viene bravo Viene bravo Viene bravo Nada más es con Martín No es parejo Era más difícil de revertir esa 4-0 era más 4 Sí Pero bueno, la revertieron Bueno, lo que es una realidad Es que Alexis Al menos para mí Es el mejor futbolista mexicano de la liga ¿Estás de acuerdo o están de acuerdo Que nos confirma Ante la ausencia de Tecatito Ayer, Alexis Es él Es él Es él El titular para abrir la Copa del Mundo Chucky por derecha Y el centro delantero Debe ser Henry o Santiago Pero, pues, en el mundo O Raúl O Raúl Sí, está Raúl A la izquierda es Alexis, ¿no? Para mí sí Para mí tendría que ser O sea, el chicharro ya Ya, don Pacote Es que también usted Luego, ah, la prensa Pues sí, tiene razón Es que el fútbol es maravilloso Es que, en verdad, el fútbol Puede cerrar el fútbol todo el tiempo Sí Pero ayer fue una gran demostración De Alexis De que está Está para ser considerado Titular de la selección Claro Y qué bien le siente La número 10 De esa camiseta Primero, tiene un toque De balón privilegiado Le pega muy bien a la pelota Luego, tiene siempre Cuando hace la diagonal Hacia el centro La posibilidad de gol Es muy alta Porque le pega muy bien A la pelota Y luego, también ahora Esa finta que hizo Para el segundo gol Es un jugador de verdad Es un jugador De los caros Víctor, al arranque El partido La dupla Tamarindo Ya quería yo pedir vodka No, sí, sí, sí Le tuve que decir Estábamos viendo el partido juntos Le dije, no, Pietro Estamos trabajando Le dije, un cafecito Digo, no, no Espérame El dúo Tamarindo No, sí, me calmó Me calmó Pero de ese dúo Tamarindo Mucho mejor Alexis Que Altuna Mucho mejor Sí, tuvo buenos momentos Altuna Pero mucho mejor De ese duplo Tamarindo Es mejor con hielo Ah, bueno Dos, tres hielitos Mucho hielo Oye, también recordemos Que Antuna provocó el penal El primer gol Sí, por eso digo Tuvo sus buenos momentos Retomó su nivel Antuna Sí, lo que pasa es que Antuna Para jugar ahí Tendría que sentar al Chucky Y no va a suceder No, no No va a suceder No, y el que también Me parece que está quedando Lejos de la expectativa Es el Charly Rodríguez No